Con 18 años recién cumplidos, Derek Salas busca cumplir el sueño en el municipal de Pérez Celedón. Dejó Ciudad Cortés en Osa, allá quedó su familia. Este delantero es parte del primer equipo de los Guerreros del Sur para el campeonato de verano. Todo comenzó porque yo jugaba en segunda división en Osa, cuando terminó el torneo pasado hicimos un amistoso contra el alto rendimiento de Pérez y ahí me trajeron. Vine a probar una semana aquí con el profesor, cuando estaba antes el profesor Ray y Robert Arias. Y una semana y me dijeron que sí, entonces ya me tuve que, ya todo cambió completamente, tuve que venirme a vivir acá. Tuve que viajar al colegio, mi familia, entonces ya me tuve que venir para acá a vivir y todo, porque ya para viajar era muy largo. Con ilusión mira el reto de jugar en la primera división. Con mucha ilusión, con muchas ganas y es una bonita oportunidad para mostrarse, para empezar a formar lo que uno quiere, que es esto, una carrera futbolística. Y creo que es muy importante, también para mí es muy especial porque es un lugar donde me siento muy bien, me siento como de aquí. Entonces creo que es una bonita oportunidad para empezar y con ganas para empezar a crear esto tan lindo que es el fútbol. Vive con sus compañeros en un hotel, experiencia que es satisfactoria. Y creo que también ha sido bonito porque compartimos y no es tan feo porque uno no está solo, ya uno se siente como en familia la verdad. Y sí, vivo ahí en hotelera con cinco compañeros. Alejarse de la familia siempre es difícil y Derek lo tiene claro, pero sabe que tiene que luchar contra eso para cumplir sus metas en el balompié. Sí, por el momento a veces lo difícil es perderse momentos de la familia, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi abuela, de mi hermano, mi cumpleaños, pasarlo así sin ellos. Y nada más, la verdad nada más porque la verdad ha sido una bendición esto, para mí es una bendición estar aquí y poder hacer esto, que es lo que me gusta. Y yo no lo veo como sacrificio, lo veo como una oportunidad para crecer. Entonces creo que eso, nada más de tener a la familia un poco lejos, pero después de ahí todo bien, gracias a Dios. ¿Juega de nueve? Bueno, yo juego de nueve. Juego pivot, mis características creo que son de buen pivot, buen juego de espaldas, uno contra uno y cabeceo. También me gusta jugar mucho por la banda, porque me gusta mucho el uno contra uno, encarar, pero más que todo me caracterizo por tener buen pivoteo y buena tenencia al balón. Tiene sus jugadores preferidos aquí en Costa Rica y fuera del país. Aquí en Costa Rica creo que como delantero nueve a Jendry Gris, para mí es el más completo que hay aquí y afuera para mí siempre ha sido Cristiano Ronaldo. Sus aspiraciones son claras. Yo creo que a lo que aspiramos todos, la verdad primero quiero debutar aquí, quiero formarme aquí, quiero estabilizarme aquí y después irme a Europa. Quiero llegar a la selección también, a la selección mayor, pero la meta alta es estar en Europa. Derek Salas es uno de los cinco jugadores de alto rendimiento que fueron ascendidos por José Yacone para el torneo de verano 2017. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!